Con Arte Urbano, la Alcaldía de Azcapuzalco en la Ciudad de México busca generar conciencia para erradicar la violencia hacia la mujer. La propuesta es el muralismo en contra del machismo. Artistas y vecinos de las colonias Reino Santa Maulipas y San Andrés Tetlalman en la Alcaldía Azcapuzalco buscan erradicar la violencia hacia las mujeres de sus comunidades a través de murales con temáticas de nuevas masculinidades y el respeto hacia las mujeres. La Alcaldía Azcapuzalco ubica a 30 colonias donde hay mayor incidencia de delitos de violencia familiar y en el espacio público hacia las mujeres, siendo Reino Santa Maulipas y San Andrés Tetlalman puntos prioritarios para combatir la violencia de género. El mayor delito, tanto en Azcapuzalco como en la ciudad y tal vez a nivel nacional, es el delito de violencia familiar. Es el delito que ocurre en un espacio donde deberías estar protegida, donde deberías estar segura. Y no es así. El primer mural de velado fue el de Mujeres Transformando Azcapuzalco, a cargo de Martín Geli Jarillo, vecina y artista que plasmó la lucha de las mujeres contra la privatización de espacios públicos, las mujeres integrantes del ESME, la eliminación de los feminicidios en México y la legalización del aborto en México. Este mural contó con la participación de 70 mujeres. Se trata de dar fortaleza a la mujer, de empoderarnos realmente, de dejar de ser vulnerables, porque esta palabra no está bien empleada, siento que no, las mujeres no somos vulnerables. El segundo mural fue el de Masculinidades Alternativas y No Violencia. En este mural se plasmó a los niños como agentes de cambio en los roles de género tradicionales entre hombres y mujeres. La participación de los hombres en la crianza de sus hijos y las mujeres realizando actividades que se creían exclusivas de los varones. Ahorita con esta inclusión que hemos tenido nosotros como colectivo, informándonos también, también junto con la comunidad decidimos poner todas estas imágenes para hacerle ver a la gente que el machismo lo tenemos que combatir todos, no nada más las mujeres con el feminismo, sino también los hombres tratando de cambiar estas actividades. Para Imagen, Jimena Mejía.